También quiero un fuerte aplauso para los 10 músicos que se quedaron sin trabajo por acompañarme. Pero ¿saben qué chicos? Salió mejor. Hay 20 huesos en agosto. ¡Toma! ¡Un aplauso para los músicos por favor! ¡Los mejores músicos! ¡Ellos sí son los mejores músicos de la magazine! ¡Y profesionales a huevo! ¡Cómo no! ¡Directamente de Paraguay! ¡Paraguay! ¡Paraguay! ¡Nati! 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 ¡Aplausos para los músicos por favor! ¡Paraguay, el lindo y querido! ¡El aplauso para Nati! ¡Aplausos para los músicos por favor! ¡Pónense conmigo muchachos! ¡Están en la baba! ¡Están en la baba! ¡De Guadalajara, Jalisco! ¡Ellos sí son los mejores! ¡Andina! 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 ¡Qué sueño para Nati! ¡México! 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 ¡Ellos sí son los mejores músicos! ¡Qué bárbaros! ¡Bravo! ¡Arriba México! ¡Obviamente, después de nueve años nos vamos a unir! ¡Gracias, Anny! ¡Yo te quiero muchísimo! ¡Estamos muy contentos, muy emocionadas! ¡Porque la verdad las voces! ¡Las voces originales del Grupo Aroma se unen nuevamente! ¡Y somos Sexy Cumbia! ¡Más fuerte que nunca! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cacidad! ¡Más siempre! ¡Gracias! 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 ¡Karabua! ¡Cirarabua y México! ¡Casibuña! ¡Gracias!